hola mundo qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de mi mundo creativo si es la primera vez que entras en un vídeo de mi canal hola soy Edurne suscríbete y así seremos más en el canal bien hoy tenemos un tutorial nuevo donde voy a explicar paso a paso cómo crear este disfraz del rey león guir con un diseño original y fácil de hacer conseguirás que tus peques disfruten como leonas sin más comenzamos bien os voy a enseñar los materiales para crear el disfraz del rey león para vuestros peques bien en primer lugar pues una diadema de color marrón fieltro de color marrón y veis para hacer las orejas para poner en la diadema unas tijeras el metro y la pistola caliente para luego pegar los accesorios bien luego tenéis que intentar conseguir tela es una tela que es de carnaval tela una elástica yo cogí sobre un metro que fue suficiente para hacer el disfraz de color marrón y beige dorada las he comprado pues mira en esta página de internet que las tiene súper económicas y tienen un tacto súper agradable luego pues después de esto mira luego necesitaremos lo que es el túnel tú necesitaremos en los tres colores del disfraz que es el blanco el dorado y el marrón de 30 centímetros de ancho y luego de largo de metros por lo menos que tenga 50 metros estos son los que uso para la falda y luego para hacer los complementos de los tobillos y las muñecas he cogido estos que son de 15 centímetros que he cogido blanco y marrón y el dorado pues luego podemos coger la mitad la mitad del largo para hacerlo dorado y estos quedan para hacer lo que son las manos y los pies bien estas son las cositas que necesitamos para hacer el disfraz así que vamos allá bien vamos a comenzar con la parte de arriba con la tomas las medidas a la niña o si no con una camiseta yo se las probé con una camiseta que ya tenía y le hice la camiseta tenéis que intentar que la zona elástica que de siempre para el ancho de la camiseta bien la camiseta ya está hecha para hacer la cinturilla de la falda he cogido la tela beige tenéis que medir el contorno de cintura y yo he hecho una cinturilla como de unos 6 centímetros la he cosido lo que es todo alrededor y así ya tenemos la cinturilla para luego poner el tul y lo hice de esta tela muy bien ahora vamos a hacer la falda bueno ya estoy aquí de nuevo mira esta es la cinturilla como de unos 3 4 centímetros vale bien para medir lo que es el largo del tul pues más o menos la medida que vosotros necesitéis medir desde la cinturilla hasta por encima de la rodilla si da 40 centímetros tenéis que cortar el doble coges el tul y de 40 centímetros teníais que cortar el doble y eso lo hacéis dos veces porque vamos a poner el tul doble para que sea mucho más pomposa la falda y arme mucho más y quede mucha más bonita yo el disfraz ya lo tengo hecho pues ahora intento hacer un tutorial para que sea más fácil terminarlo bien voy a colocar el tul tul al final lo he cortado el doble yo tenía 40 y he cortado 80 centímetros lo he doblado lo he puesto doble y se lo voy agregando a la lo que es la cinturilla los colores los voy combinando pues mira los he combinado de esta manera he puesto marrón dorado marrón blanco marrón dorado marrón blanco marrón dorado marrón blanco así toda la falda bien aquí está dorado que lo intento igualar es tiro la cinturilla y ahora me toca el marrón bien coloco el marrón lo paso por abajo hago el nudo y ya está hecho de la siguiente y lo junto lo arrimo siguiente y ahora nos toca el blanco entonces es marrón dorado marrón dorado marrón y el blanco que el último pasamos el lazo por aquí metemos y hacemos el nudo bien y así estaría la falda luego haríamos el nudo como vosotros lo estaría la falda finalizada luego cuando haga los complementos voy a explicar cómo hacer lo que es la cola vamos a por el siguiente paso que son los complementos seguimos con el disfraz del rey león ahora un accesorio súper original que es la diadema bien la diadema ya la tengo hecha bien para hacer lo que es lo que son los accesorios para diadema necesitamos el tul el blanco el marrón y el dorado lo que lo podemos cortar más o menos como unos 22 centímetros porque luego al doblarlo para que nos quede una largura aquí como aquí yo tengo una largura sobre unos 10 centímetros eso lo hacemos en los tres tonos en el blanco en el marrón y en el dorado el dorado yo no lo tenía de 15 centímetros lo tenía de 30 y lo que hice es cortarlo por la mitad entonces yo cortaba 20 centímetros y me daba para dos de éste bien voy a enseñaros que es lo mismo que la falda para colocar la diadema los colores van combinados igual marrón dorado marrón blanco así toda la diadema hasta el final yo voy a poner la última que se pone exactamente igual que se puso el de la falda bien ponemos abrimos metemos el lazo unimos y ya está hecho lo que es el acabado que es lo que hace bonito a la diadema para que abra y se levante ves por atrás queda así bien el tema de las orejas yo las orejas las he hecho con tela puse la tela marrón y la veis y me gustó hacerla con la tela si no queréis hacerla con la tela que es más complicado podéis hacerla con fieltro podéis coger fieltro marrón fieltro de color beige lo pegáis con la pistola y ya tenéis las orejas a mí me parecieron más originales así sí que es cierto que lo que hice para que las orejas fueran más firme le metí fieltro doble por dentro lo que hice es que cogí el fieltro lo pegué todo alrededor con la pistola caliente y lo metí dentro y entonces por eso las orejas están más firmes vale este es el resultado de la diadema luego cuando termine las orejas las he pegado por un lado por el centro ves están pegadas con el con la pistola caliente bien ahora vamos a hacer los complementos de las muñecas y de los tobillos venga vamos allá aquí sigo con el disfraz del rey león ya falta poquito para terminar bien ahora vamos a hacer lo que son los accesorios para las muñecas y para los tobillos lo primero para hacer una pulsera trenzada de tul hay que medir el control de la muñeca si tiene 20 centímetros de contorno pues igual entre 25 y 30 centímetros cortar mira para cortar cogemos los tres colores el dorado el blanco y el marrón corta esa la medida más o menos sobre imagínate 30 centímetros posees aquí con un hilo como he hecho yo aquí que lo he cosido por el hilo y hacéis la trenza hacéis toda la trenza hasta el final cuando llegues al final hacéis otro nudo para colocar el tul por lo mismo que con la falda cogéis más o menos unos yo cogí 12 centímetros lo doblas a la mitad y colocas el tul en lo que es en la pulsera y al ser hecha con la trenza pues es mucho más firme mucho más cómoda de hacer bien cuando ya está realizada la pones en la muñeca latas mes se ataría aquí y ya te quedaría realizada lo que es la muñeca lo mismo se hace con los tobillos exactamente igual yo tengo los cuatro hechos ya ves tanto los tobillos también me di la el contorno del tobillo e hice exactamente lo mismo ahora os voy a explicar para hacer la cola para la falda venga allá vamos estoy aquí con la colita del rey león bien la cola la he hecho también de una trenza la he hecho con los tres colores con el tul con el largo vale he cogido más o menos pues como tiene que ser unos 15 centímetros más larga que el tul pues más o menos pues coger unos 80 centímetros un metro y la vais trenzando lo coges arriba la unís lo que es al centro de la falda y luego la vais haciendo la trenza cuando finalicéis la finalizáis con otra trencita más pequeñita y luego dejáis pues eso el tul aquí más largo por lo menos unos 10 centímetros o por ahí para que haga más graciosa la caída de la falda bueno esto es lo que es el final de la falda y los accesorios como último me falta una cosita para explicaros de la camiseta que yo le quise poner un accesorio que lo hice con el tul, cogí tul blanco lo doblé varias veces un trocito un trocito que vosotros veáis lo doblé varias veces lo cosí con hilo abrí los laterales que aquí no está abierto y luego le hice un pompón un pompón de tul que lo combine con el color marrón y el dorado le puse un velcro blanco a la camiseta se lo puse oscuro y se lo pego y este es el accesorio que tiene la camiseta porque la camiseta sencillita y así para hacerle el disfraz como más original bueno espero que os haya gustado el tutorial de vez en cuando colgaré algún tutorial mal espero que os haya gustado suscribiros al canal y así podréis seguir mis vídeos muchas gracias por seguir mi mundo creativo un saludo y y y y y y y